Respetable público, muy buenas noches a nombre de la Asociación Civil Chiapanecos de Adeberas. Se les agradece su asistencia a los congresos de la Semana Cultural del Bicentenario, en este bonito auditorio de la UNICACH. Y hoy, para festejar la clausura y cerrar con broche de oro, invitamos a un reconocido cantautor chiapaneco y a calteco, que seguro lo disfrutarán escuchando todo un rayo de bonitas canciones de hoy y siempre. Él es Guillermo Molina, a quien nos recibimos con cálidos aplausos. Y riendo mi felicidad, me alejo, a petición de tu orgullo me iré. Aunque eres mi necesidad, te dejo, pero eso de que te olvide, no sé. Tatuajes de tus besos y hielo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo al tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento. Me voy, pero te llevo dentro de mí. Muy buenas noches tengan todos, hoy recordaremos éxitos del ayer. Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Oh, mi corazón. Oh, mi corazón. Oh, mi corazón. Es un privilegio ser invitado especial para la clausura de la Semana Cultural. Muchas gracias a la asociación civil Chiapanecos de Adeveras, que preside la licenciada Margarita Farrera Pola, por fijarse en su humilde servidor para brindarles este espectáculo. Sí, sí, habrá rancheras. Es un rambiete de grandes éxitos que llegaron para quedarse. ¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Si tú en mi mente y en mi alma aún estás, la primavera, el sol y las estrellas, todo lo bello de un recuerdo viviré. Lo nuestro fue más blanco que la nieve, y el beso aquel más dulce que la miel. Palabras tristes, recuerdos que en mi vida, solo en mi mente tus recuerdos viviré. Palabras tristes, que en mi mente vivirán, al pensar que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás. Palabras tristes, que en mi mente vivirán, al pensar que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás. Gracias, gracias, sus deseos son órdenes, querían rancheras, ahí les va. ¡Aplausos! 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 Y eso no es muy bueno para mí, si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Hoy, estoy estacionado en los fracasos, y hoy voy a remediar la situación, será que siempre he dado demasiado, que en el exceso siempre es algo dañado. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden morir, por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol, por una decepción. La están pasando bien, es un placer ver que están disfrutando, dicen que no hablo mucho, quieren canciones, claro que sí. Veo el público que hay de todas las edades, trataré de complacerles, a ver si se acuerdan de esta. No puedo vivir más sin ti, no puedo estar más sin ti, mi amor, yo nunca te olvidaré, nunca lo haré. Yo siempre sueño con tu amor, ay, 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 no sé qué hacer, pero sueñes, tú también. Pues llegaré donde tú estés No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Ahora otro éxito de un gran señorón que dice ¡Así! Bueno, hay que resaltar que las canciones tienen dueño Y son de los compositores Un saludo y respeto para todos ellos Donde quiera que estén Que siga la inspiración Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que te dejé llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que yo besé tus labios a la fuerza Mira que he recibido sin sabores y desaire Mira que estate visto de otros brazos por tu calle Debía de comprender que nunca serás mía Debía de una vez borrarte de mi vida Pero este terco corazón No te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor Cada día, cada día Pero este terco corazón Se ha empeñado, se ha empeñado Vivir tan solo para ti Aunque tú no le hagas caso Pero este terco corazón Pero este terco corazón No te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor Cada día, cada día Porque este terco corazón Se ha empeñado, se ha empeñado Vivir tan solo para ti Gracias por sus aplausos tropicales Van a bailar, ya viene Habrá de todo Y dice así Cuando yo recuerdo que una vez La abandoné Yo me pongo a llorar Y no sé qué hacer para olvidar Oh, yo no sé Qué voy a hacer Su ausencia me mata Y yo no puedo volver Fue en un café Donde yo la dejé Fue en un café Donde la abandoné Fue en un café Donde la vi llorar Fue en un café Y no quise escuchar Fue en un café Eh, cuando yo recuerdo Que una vez Me engañó El dolor me hace ver Que al dejarla Yo tuve la razón Oh, yo no sé Oh, yo no sé Fue en un café Fue en un café Donde la vi llorar Fue en un café Y no quise escuchar Fue en un café Eh, para bailar con gusto Va por ahí Al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho Y caramba Con su pollera colorada Por eso le digo Mi negra linda Ven pa' acá Con su pollera colorada Ay, como sandunguea soledad Con su pollera colorada Pa' allá, pa' acá Como ella baila pa' gozar Con su pollera colorada Oh, ajá Mi negra linda soledad Con su pollera colorada ¡Ah, sí! Al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho Y caramba Con su pollera colorada Por eso le digo Mi negra linda Ven pa' acá Con su pollera colorada Ay, como sandunguea soledad Con su pollera colorada Allá, pa' acá Como ella baila pa' gozar Con su pollera colorada Oh, ajá Mi negra linda soledad Con su pollera colorada Con su pollera colorada ¿Qué tal? ¿La están pasando bien? ¿Seguimos? Bueno, los aplausos Son los que mandan al artista Que interpreta de todos colores Y sabores Y dice Así Querida mía Perdona Si te ofendo Al escribirte Pero me siento Muy triste Por lo que anoche Paso Paso Mas no estoy Arrepentido Y si acaso Tú lo estás Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Pues si Dios te manda un hijo Por lo más grande Por lo más grande te exijo Que no le pongas mi nombre Para que no sea como yo Que nunca pruebe licor Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que a mí me corren las venas Porque es triste soportar Esta terrible Esta terrible Condena Seguimos Gracias, muchas gracias por sus aplausos Vamos a recordar otro género Especialmente para ustedes Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizás Que quizás No esperes Doloroso tal vez Escúchame Aunque me duela el alma Aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Un sol maravilloso Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta No es falta de cariño Te quiero Con el alma Te juro Que te adoro En nombre de este amor Y por tu bien Te digo Adiós Para variar Otra que dice Así Desde hace tiempo Espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé Lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor Que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo Junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuché Las noches frías Hoy No brilla más El sol Desde que tú No estás Llorando estoy Central La 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Claro que sí! Necesito olvidar para poder vivir No quisiera pensar que todo lo perdí En una llamarada se quemaron nuestras vidas Quedando las pavesas de aquel inmenso amor Si no podré llorar, tampoco he de morir Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó cuando se fue la luz Como se va la tarde al ir muriendo el sol Siempre recordaré aquellos ojos verdes Que guardan el color que los trigales tienen A veces yo quisiera reír a carcajadas Como en las mascaradas porque se fue su amor Pero me voy de aquí, te dejo mi canción Amor, te vas de mí También me voy de ti Lo nuestro terminó Tal vez me extrañarás Tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares Gracias, muchas gracias por sus aplausos Eso es el mejor pago para mí Rancheras, tropicales, ya vienen Como les he dicho, sus deseos son órdenes Y dice Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Cuidadito Si un amor Tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira, hijito Un amor Pronto has de encontrar Le pregunté Le pregunté Cómo podría Saber Lo que amaría Me miró Luego se sonrió No la busques Digo muy bonita Porque al paso del tiempo Se le quita Busca amor Nada más que amor Busca amor Busca amor Nada más que amor Busca amor Nada más que amor A bailar con alguien que sea más que tu amigo Quiero decirte Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que guardo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados te apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir En esta noche En esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor Que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más Que conmigo Querían rancheros Querían rancheros Así Te quiero Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Te quiero Que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se eleva al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererla tanto Allí, allí, ay Diosito, dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Allí, allí, ay Ay, 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 te quiero Gracias, gracias por sus aplausos Los tendré en mi mente y corazón Que Dios los bendiga Hoy y siempre Esta canción Es de un gran compositor De talla internacional Del maestro Agustín Lara Y con su canción Granada Me despido Así ¡Sí! 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 Tierra soñada por mí Tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve quitano Cuando es para ti Mi cantar Mi cantar Mi cantar Flor de una flor Flor de melancolía Flor de melancolía Que yo te vengo A ver Granada, tierra ensangrentada En tarde de toro Mujer que conserva el embrujo De los ojos moros De sueño rebelde y gitana Cubierto de flores Y beso tu boca de grana Jugosa manzana Que me habla de amores Granada, Manola, cantada En coplas preciosas No tengo otra cosa que darte Que un ramo de rosas De rosas De suave fragancia Que le dieran marco A la Virgen Morena Granada, Granada Granada, tu tierra está llena De lindas mujeres De sangre y de sol Gracias, muchas gracias Por permitirme estar entre ustedes Y que disfrutáramos estos momentos tan bonitos Viva Chiocas Viva 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 Ajala Claro que si Gracias Que Dios los bendiga Hoy y siempre Vamos a hablar Vamos a hablar ¡Gracias!